¿Qué sucede cuando una persona muere? Y hay diferentes culturas y diferentes religiones a lo largo de la humanidad y a lo largo de la historia que han dado diferentes respuestas a esta pregunta. ¿Qué sucede después de morir? Algunos dicen que no hay nada más después de la muerte. Ya que el cuerpo muere, pues no queda nada más. Según ellos, ya que estamos compuestos solamente por lo físico, por lo material, entonces cuando ese cuerpo material muere, pues ya no pasa nada. No pasa nada, simplemente desaparece de la existencia, la persona desaparece por completo. Hay otra perspectiva y que es muy común en nuestra ciudad, porque cuando salimos a evangelizar hace unos meses en algunos sitios católicos por toda la ciudad, muchas personas contestaban que las personas al morir simplemente van a un sueño eterno. Y esta parece que es una perspectiva que se está creciendo y está incrementando en la mente de las personas. Ustedes simplemente entran en un sueño eterno. Algunos piensan que van a pasar por un sueño largo y luego van a venir a un juicio, pero otros simplemente piensan que voy a tener una siesta muy larga, un sueño que nunca se acaba. Hay otra perspectiva que enseña a una secta, que es una secta falsa y peligrosa, que son los testigos de Jehová, y ellos hablan de la aniquilación total para los injustos. Lo que enseñan los testigos de Jehová es que los justos, aquellos que hacen parte de los testigos de Jehová según su perspectiva, entonces pues van a recibir gloria, pero los injustos, los que no creen, van a ser aniquilados. ¿Y qué es la aniquilación total? Ellos dicen que los malvados serán aniquilados por completo del mundo espiritual. Así que dicen que no hay un infierno. Dicen que un Dios bueno no podría castigar a personas eternamente. Entonces hablan de la aniquilación total. Pero por supuesto esto no es lo que enseñan las escrituras. Hay otra perspectiva y es la perspectiva católica, o al menos muchos católicos creen que hay un purgatorio. ¿Y cuál es la perspectiva del purgatorio? Ya que las personas pueden conseguir su salvación por sus propias obras, pues también pueden pagar algo de la culpa en un purgatorio. Las personas van a pasar por un sitio de tormento temporal que les lleva a ganar su salvación. Y realmente la perspectiva del purgatorio lo que está diciendo es, la obra de Jesucristo es inútil. Porque si yo puedo ir a un purgatorio y pagar por mi propia pena, pues ¿para qué Jesucristo? Eso realmente es lo que están diciendo. Pero hay otros que hablan de un trasegar o de un camino espiritual para encontrar el paraíso. Son personas que dicen que después de morir van a pasar por un camino espiritual y aún hay culturas que preparan al muerto para eso. Entonces le ponen armas en la tumba o en el ataúd, le ponen comida, le ponen bebida, pues para que en el camino no se vaya a quedar con sed. Esto es trasegar por un camino espiritual y preparan al muerto pues para que pueda tener ese camino. Pero hay otra perspectiva que se enseña desde el budismo o desde el hinduismo, que hablan de la reencarnación. La persona se muere pero reencarna en otra entidad. Puede ser en una persona o puede ser en un animal o en otra entidad. Eso es la reencarnación. Cuando una persona se muere, según cómo se haya comportado en esta vida, reencarna en otro ser. Puede reencarnar en cualquier cuerpo, puede ser animal o puede ser persona. Pero las personas, según esta perspectiva que es falsa, que es errónea, que no es conforme a las escrituras, pues las personas viven múltiples vidas en diferentes cuerpos. Esto es falso, esto es equivocado. Esto es lo que enseña el líder del budismo tibetano, que tal vez ustedes lo han escuchado, el Dalai Lama, que la reencarnación es simplemente lo que pasa cuando la persona muere. Entonces este hombre que es ganador del premio Nobel de Paz, pero además es un abusador de niños, enseña que la reencarnación es la perspectiva de lo que sucede cuando las personas se mueren. Pero esto es falso, falso. Esto no es correcto, esto es contrario a lo que la Biblia enseña. Si pensamos en lo que sucede al morir, no tenemos que venir con nuestra imaginación, no tenemos que venir con nuestras ideas de qué pasará. Pues ninguno de ustedes murió y viene para contarnos. ¿Por qué lo sé? Pues porque están aquí, ¿cierto? Están vivos. Así que tenemos que confiar en qué? En la palabra inspirada de Dios. En la palabra inspirada de Dios. Él nos dice qué sucede después de la muerte. Y tenemos que confiar en su palabra, en las escrituras. Y la Biblia es contraria a cualquiera de estas perspectivas que les he presentado. La Biblia enseña claramente la siguiente perspectiva. Después de la muerte, los seres humanos pasan a la presencia de Dios. Es decir, aquellos que son de Cristo y los que no son de Cristo, es decir, los incrédulos, pasan a un tormento eterno inmediatamente. Es decir, aquellas personas que han puesto su confianza en Jesucristo pasan a la presencia de Dios. Pasan a la presencia de Dios. A la confianza eterna en la presencia de su Dios. Pero aquellos que son incrédulos pasan al tormento eterno inmediatamente. Y luego de un tiempo experimentaremos, aquellos que estamos en Cristo, la resurrección para vida eterna. La resurrección para vida eterna. Para la gloria con Jesucristo. Y luego en un tiempo, algunos, los que son incrédulos, pues recibirán también un cuerpo de resurrección diseñado para que puedan resistir el castigo eterno. Esa es la perspectiva bíblica acerca de lo que pasa después de la muerte. Todos los muertos resucitarán. Todos los muertos resucitarán. Algunos para la gloria con Jesucristo por la eternidad. Y algunos para el castigo eterno, aquellos que han rechazado a Jesucristo. Esa es la perspectiva. Pero definamos qué es la resurrección. Y les voy a dar algunas definiciones. Por ejemplo, hay un diccionario bíblico que dice que es la futura vuelta a la vida corporal de todas las personas que hayan muerto. Los que creen en Cristo alcanzan la resurrección para la vida eterna y la felicidad plena junto a Dios. Mientras que los incrédulos también experimentarán resurrección. Pero para ser atormentados eternamente y experimentar la separación de Dios. El teólogo Wayne Gruden lo define de la siguiente manera. Este es el paso final de la salvación. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto. Y los vuelva a unir con sus almas y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos. Dándoles cuerpos también perfectos de resurrección. Como el mismo cuerpo resucitado que recibió Jesucristo. Así como Jesucristo recibió un cuerpo glorificado. Glorificado. Aquellos que están en Cristo recibirán un cuerpo de gloria en la resurrección. Juan Calvino lo explica de la siguiente manera. Los muertos serán levantados con sus mismos cuerpos. Pero con una calidad de cuerpo diferente. Así como el cuerpo de Cristo fue ofrecido como un sacrificio. Y fue levantado de nuevo pero con una calidad nueva y superior. Como si fuera algo diferente. Es decir nuestro cuerpo será resucitado y puesto en gloria. La Biblia enseña que después de la muerte hay una resurrección donde todas las personas recibirán un cuerpo nuevo. En calidad. Unos lo recibirán para condena eterna y otros lo recibiremos para gloria con Jesucristo eterna.